Hola soy Nuri y por fin hice un tutorial en el que no lo grabé de mi celular y este es un maquillaje que podemos utilizar ya sea de día o de noche aunque yo lo recomendaría un poco más de noche ya que yo no, la verdad, usualmente no es algo así pero espero que les guste y vean mi tutorial Bye! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ese es el look terminado. Espero que les haya gustado. Y nos vemos a la próxima. No olviden darle manita arriba y darle ahí arriba a suscribirse. Bye.